Su partida de nacimiento hubiera dicho Dueño, dos puntos, Dross Que hijo de puta Y yo no soy Ario, ni siquiera No puedo creer, en serio Chao Que tragedia ¿Cómo puede ser posible, de tanta ignorancia? ¿Cómo puede alguien de piel café? Y una vez pasa mucha honra, piel café ¿Cómo puede alguien de piel café creerse? Ario No eres Ario No eres blanco, huevón Eres latino Latinoamericano Porque sí, en Europa hay otro tipo de latinos La esfera latina Los franceses, los italianos, los españoles Sacre latina Tú eres otro tipo de latino Tú eres el latino cuya descendencia es indígena Y si no estás orgulloso de eso, pégate un puto tiro Pero no entras en etapa de negación Creyéndote ne-